El cráter que preocupa a los vecinos de la viuda 10 yace en la esquina de las calles el sauce con los álamos. El molesto boquete se alimenta de piedras y basura que en vez de cerrarlo, van nutriéndolo del aspecto amenazante que luce la fisura que espanta a los pobladores. La burlesca zanja ni se inquieta con los reclamos de la gente y veleidosa zigzaguea su molesta existencia en un trayecto que cada invierno se convierte en una trampa. Por las ventanas se cuelan las miradas desconfiadas de los pobladores que temen una tragedia por culpa de este agujero voraz que crece a costa de la erosión que en 10 años ha dado el aspecto vergonzoso que distingue a este tramo de la calle. El invierno se los rompe la calle, quedan los tremendos socaones, que se yo y todo, y es de todos los inviernos, ya hace unos años que estamos luchando por esta calle, pero hasta el momento no hemos tenido solución ninguna. La feroz zanja presenta en algunos puntos los inútiles esfuerzos de algún vecino por eliminarla, pero la verdad es que nada detiene la erosión creciente de un tramo que asusta. A cada paso surgen voces con nuevos antecedentes que ponen en alerta los riesgos de una calle rasgada que divide a los pobladores. Yo tengo el problema con la ambulancia, porque a veces la ambulancia casi se da vuelta, porque él tiene que venir porque tiene que hacer la curación a mi esposo, porque es impulsado de una pierna. Entonces a mí me interesa que arreglen la calle, ya llevamos años con este problemita, pero ahora ya se juega, ya es más ya. Entonces queremos que nosotros las autoridades, el señor alcalde o el gobernador, que lo ayude, que lo ayude nosotros, porque de dónde sacamos medios para poder nosotros juntar plata. Es la crónica de un socavón hambriento que vive en la viuda 10, el lugar exacto de residencia de esta burlesca zanja, en la esquina del Sauce con los Álamos, donde se habita pendiente de la trampa y sus eventuales víctimas. Damos el dato por si alguno de los paladines del libre tránsito por la vía pública se entera del drama de esta gente y se arma con un bulldozer que permita borrar esta siniestra sonrisa que abierta en plena calle se ha convertido en una verdadera trampa para automovilistas y peatones.